¿Aprendí a ver el video? ¡Oh, a que te meta, amiga! ¡Oh, a que te meta, amiga! Impactante lo que está sucediendo. Y sí, el título es 100% real y yo también me quedé tan impactado como tú. Una joven peruana habría revelado mediante su cuenta de TikTok cuánto ganaría un fin de semana siendo una cariñosa. Resulta que un usuario en TikTok, la cual se dedicaría al oficio más antiguo de la historia, habría decidido revelarle a sus seguidores cuánto ganaría en este oficio un fin de semana, sorprendiendo a muchos por la gran cantidad de dinero que conseguiría mediante este trabajo. Chicos, lo que me tuvieron preguntando cuánto gano a diario, pues hoy es sábado y hoy día pues me animé como cariñosa a decirles a ustedes a ver cuánto hice. Con ayuda ya lo conté, pero les voy a mostrar. Esto es todo lo que tengo en mi mano y bueno, vamos. Como yo tengo tanto amor al dinero, pues ordené 100, 100, 100, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000, 1040. Gracias a Dios nos ha ido bien hoy día y así terminamos el día siendo las 12 de la noche. Empezando desde las 4. Pero si supieran todo lo que me pasó hoy día, que tenía que discutir con unos disparates por ahí, pero bueno, son cosas de este hogar, son cosas de este mundo, así es que hay que saber afrontarlos y con calmas. Guerman bien, cuídense bien y gracias por sus bonitos comentarios, por su aliento y a seguir trabajando para lograr mi meta, lo que quiero, porque yo quiero y porque puedo. Ah, y me olvidaba decirles de que como estaba full trabajando, no pude cenar y les muestro mis cenar. Espero no me juzguen, sino que en última hora no pude conseguir nada más que esto. Qué rico la comida de Dios, pan de Dios con patoncito y su soda. Esto también ya me lo comí, pero en carne fresca. Ahora sí, ya estamos en pijama y a descansar en las noches. Me olvidaba decirles de que otros me dirán, comentarán, oye, pero ¿cómo te van a pagar 100, 100 o 100 cobras? No, me pagan por 20, por 10 y así, por 50, en 100 y entonces como no me gusta, me gusta puro ver azulitos. Pues los cambio con la señora y bueno, pues me gusta coleccionarlo así. Y dirán otros, ay no, qué mentirosa que dan esa cantidad. No, es verdad, pero no todos pagan bien. O sea, algunos pagan el pago normal, lo que es, lo que vale. Y otros, cuando haces unas cositas más, por ahí contras manitos con esto de abajo. Así, pues te pagan más. Hablando pues hoy día, unos 500 me pago un clientito. Y... Qué paz me da. Y con todo eso lo rezo, ya serían 1040. Y no es la primera ni la última. Sorprendiendo a muchos con tal revelación, los cuales habrían dicho que ni siquiera con su profesión, lograrían facturar la cantidad que ella conseguía en un fin de semana. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre este testimonio de esta joven, la cual habría revelado cuánto ganaría un fin de semana siendo una cariñosa. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡PORQUE ME DECIEN TODOS!